Preocupante situación se presenta en el barrio Arenal debido a la desaparición de algunos jóvenes que según versiones de sus familiares, el pasado sábado salieron a las 2 de la madrugada a realizar actividades de pesca artesanal y no regresaron. Existen diferentes versiones acerca del paradero de estos jóvenes y hasta el momento ninguna ha sido confirmada. Tenemos una primera versión de la familia en que ellos salieron a las 2 de la madrugada a realizar el ejercicio de la pesca artesanal, pero en territorio allá en los sectores de la vereda El Playón, Jardinata y San Luis había otro tipo de versión y era que estos muchachos venían cometiendo delitos y que la misma comunidad los había acogido y los había entregado, cosa que todavía no se ha comprobado Finalmente nos llega otra versión a las autoridades de que un grupo al margen de la ley los tendría en estos momentos en su poder, el ELN. De acuerdo con lo mencionado por el secretario de Interior, Adi Romero, solo han sido identificados 4 jóvenes. Asimismo, expresó que continuará la exhaustiva búsqueda por parte de las autoridades en las veredas Playón, Jardinata y San Luis para dar con el paradero de estas personas. Recibimos la información de unas personas pescadores de la Comuna 1 del Distrito Especial de Barranca Bermeja que salieron a actividades de faena de pesca y no han aparecido. Inmediatamente realizamos actividades en coordinación con la Armada Nacional, la Policía Nacional y nos trasladamos hacia el sector de la vereda del Playón, vereda Rasquiña y vereda Sardinata con el fin de lograr la ubicación de estas personas que por información de la comunidad nos manifestaban que posiblemente estaban ahí. Se esperan las próximas horas que las autoridades puedan dar con el paradero de estos jóvenes que hoy tienen a familias preocupadas por su desaparición. ¡Gracias! ¡Gracias!